AMLO, cada vez es más evidente que México sí se había convertido en un narcoestado. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban a su servicio. Ante ello, el Ejecutivo refirió que es muy importante la colaboración de periodistas como Anabel Hernández y otros para que se siga denunciando y haciendo públicas las irregularidades que se presenten. Ahora, se castiga por parejo a quienes cometen delitos, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional. Así lo dijo, tras ser cuestionado por las últimas declaraciones de la periodista Anabel Hernández, quien reveló que en la Fiscalía General de la República habrían al menos siete funcionarios corruptos que pondrían en riesgo la impartición efectiva de justicia desde dicha institución. Ante ello, el Ejecutivo refirió que es muy importante la colaboración de Hernández y otros periodistas para que se sigan denunciando y haciendo públicas las irregularidades que se presenten o se presentaron en gobiernos anteriores. Qué bien que estas periodistas, en el caso especial de Anabel, que ha arriesgado hasta su vida y sigue informando y denunciando. Son muy pocos los que denuncian, la mayoría se quedan callados porque tuvieron incluso relación con estos delincuentes. Hay hasta quienes todavía defienden a estos personajes. El Ejecutivo aseguró que no va a haber impunidad y se procesará a los culpables. Recordó que Alfonso Durazo tiene instrucciones de que no se permita que se trabaje en el actual gobierno con personas que se desempeñaron en el tiempo de García Luna. Es un asunto vergonzoso que actuara como Secretario de Seguridad Pública y actuara protegiendo a una de las bandas del crimen organizado. E hizo referencia a las pruebas cada vez más evidentes de la estrecha colaboración que en sexenios anteriores tenían con los cárteles del narcotráfico. El Ejecutivo llegó a hablarse de un narcoestado. Yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban a su servicio. Dijo que en México mandaba la delincuencia, decidía a quién perseguir y a quién proteger. Esto tiene que atenderse para que no se repita nunca jamás. Debe haber una frontera entre autoridad y delincuencia, consideró contundente. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Vamos a abrir para preguntas. A ver. Sí, muy buenos días, presidente. Invitados. Hans Salazar de Sin Censura, con Vicente Serrano. Presidente, en días pasados Anabel Hernández, la periodista Anabel Hernández, tuvo una entrevista sin censura con nuestro conductor Vicente Serrano. Y ella, usted sabe muy bien sobre sus investigaciones con respecto a temas de narcotráfico y particularmente a García Luna, que se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos. Y ella, en respuesta a la invitación que usted le hizo para colaborar con información sobre lo que estaba sucediendo en la Fiscalía General de la República, los tapones, así lo menciona ella, aclara, de acuerdo a estas investigaciones, que hay actualmente por lo menos siete funcionarios en activo en la Fiscalía General de la República con puestos claves, incluso parte de estos puestos claves, digo, no los voy a mencionar todos porque me tardaría en el planteamiento, pero concretamente tienen que ver incluso con la investigación misma sobre, por ejemplo, Carnas Palomino, que fue uno de los brazos directos del señor García Luna y también en el caso de Ramón Pequeño. Yo, presidente, le preguntaría concretamente al respecto cuál es su postura ante estos personajes que estarían protegiendo los intereses de esta red de corrupción y que, de acuerdo con lo que dice Anabel Hernández y en respuesta a la invitación que se hizo aquí en la mañanera, pues ha hecho esta investigación. Ya dan nombres concretos, dan cargos concretos, son siete en total y, bueno, pues esa sería la pregunta, primeramente, que yo le haría, presidente. Bueno, yo aclaro dos cosas. Primero, que no hay impunidad, no se protege a nadie. Aunque hay autonomía y se respeta la independencia de la Fiscalía General de la República, no nos quedamos callados cuando se trata de dar privilegios o impunidad a presuntos delincuentes. De modo que no hay nada que temer. En este caso, en esta investigación del señor García Luna, aparte de lo que se está haciendo en Estados Unidos, donde se le está juzgando, también en México hay expedientes abiertos. Y lo mismo del señor Cárdenas Palomino y del señor Pequeño. Los dos. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó denuncias oportunas sobre estas dos personas. De modo que está abierto el proceso y si quedan funcionarios de ese grupo en el actual gobierno, en lo que corresponde al Ejecutivo, la instrucción es que no se proteja a nadie y considero que va a suceder lo mismo en el caso de la Fiscalía. Porque ya tengo confianza al fiscal, Alejandro Gersmanero. Es un hombre recto, íntegro, no va a hacer tapadera, no va a proteger a nadie. Ya pasó el tiempo en que solo se juzgaba a quienes no tenían agarraderas, a quienes no tenían influencia. Ahora se castiga por parejo a quienes cometen delitos. Es muy importante la colaboración de Anabel Hernández, de periodistas, y es muy importante para que se siga denunciando, que se siga haciendo público si no se actúa y si se ve que hay desviaciones, si se observa que no se está aplicando la ley. Qué bien que estas periodistas, en el caso especial de Anabel, que ha arriesgado hasta su vida, sigue ayudando, sigue informando, sigue denunciando. Y otros periodistas, porque hablando en plata, son muy pocos los que denuncian. La mayoría se queda callada, porque conocieron a estos personajes, tuvieron incluso hasta relación con ellos. Hay periodistas famosos actualmente que los defienden, y no es el caso de Anabel y de otros. Pero bueno, contestando a tu pregunta, no va a haber impunidad y se va a castigar a todos los responsables. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Brasso, tiene instrucciones desde hace meses de que no se permita que trabajen en el actual gobierno personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue secretario de Seguridad Pública. En el tiempo que él estuvo como funcionario, porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado. como está quedando de manifiesto. Imagínense en qué situación estaba el país. Llegó a hablarse de un narcoestado. Y yo, sinceramente, en ese entonces, pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto que está saliendo a reducir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado. No, porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. Mandaban la delincuencia. Tenía una gran influencia de la delincuencia. Eran las que decidían a quién perseguir y a quién proteger. Entonces, sí, esto tiene que atenderse para que no se repita nunca jamás. Tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia. No mezclarse, que no haya contubernio. Porque entonces estamos desprotegidos todos. Nos quedamos en estado de indefensión. Estamos en manos de la delincuencia. Entonces, es un asunto que debe de seguirse tratando sin miramientos, sin protección a nadie, sin impunidad. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.